Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que tratamos temas referentes al mundo del arte y del entretenimiento. Quiero agradecer a las personas que nos siguen, que se suscriben, usted si no lo ha hecho todavía suscríbase, así va a tener en el acto en cuanto subamos los vídeos en su sitio de internet de YouTube. Y también quiero agradecer a los que me están siguiendo en TikTok, donde hago algo totalmente diferente o no tanto, según cómo se lo mire. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro y de una película cuyo texto fue llevado al cine, que tiene que ver con, a ver, parte de la sociedad estadounidense, y yo diría más bien neoyorquina, de fines del siglo XIX, es decir, alrededor, comienza todo, alrededor de 1870. Y les voy a mostrar la carátula, la tapa, de este gordo libro, que dice La edad de la inocencia. Una edición actual de tapas duras, que viene de España, usted sabe que en Argentina este tipo de libros prácticamente no existen, costosos ellos, sin ninguna duda, pero vale la pena tenerlo en cuenta, porque a través de él, usted se va a dar cuenta cómo han cambiado las costumbres a lo largo de más de un siglo, por lo menos en la ciudad de Nueva York. Y cómo se ha transformado esa metrópolis, que era pequeña, en 1870, que todavía tenía dentro de la clase dominante, descendientes directos de aquellos primeros pioneros que llegaron con el Mayflower, que eran descendientes de ingleses y de holandeses, y ellos conformaron una sociedad cerrada, una alta burguesía, que de alguna manera dominaba los destinos de la reciente nación. Todo desde la ciudad de Nueva York. Y este libro, precioso por cierto, La edad de la inocencia, se los vuelvo a mostrar para que usted lo vea, seguramente le suena a una película cuyo título es el mismo, pero después vamos a hablar del filme. Primero vamos a hablar del libro La edad de la inocencia, cuya autora, Edith Wharton, ganó el premio Pulitzer en 1921 por este libro. Un libro donde ella prácticamente habla de su situación dentro de esa alta sociedad o de esa clase aristocrática. A falta de reinado estaba, inmediatamente se formó la clase aristocrática neoyorquina. A mí me dio que pensar porque una cosa es ver la película y otra cosa es leer el libro donde hay más datos, hay muchas explicaciones y entonces uno se va a dar cuenta o se va dando cuenta mucho más de situaciones que se ven en la película, que seguramente usted ha visto. La edad de la inocencia de Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis, con Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, etcétera. Muchos actores importantes. Pero me voy al libro. Edith Wharton, que fue parte de esa aristocracia neoyorquina, nos da a conocer algunos aspectos que posiblemente no imaginamos en su momento cuando vimos la película. Una sociedad muy cerrada, muy pacata, por supuesto que estaban viviendo dentro de la era victoriana, pero ellos se apartaron bastante de todo lo que fuera Europa y forjaron una nueva comunidad con sus propios reglamentos, con sus propias reglas. Estos miembros de esta clase pudiente eran descendientes, como le decía, de los pioneros, de los holandeses e ingleses que llegaron en su momento a las costas de los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, siguieron algunos lineamientos europeos, pero se apartaron muchos de ellos y tuvieron su propia condición, su propia idea, su propia hábitos y costumbres. Y realmente es muy interesante leer todo esto, porque los hombres por un lado y las mujeres por el otro, ellos tenían las facilidades de vivir en un mundo bastante libre, a pesar de que mantenían las formas, y las mujeres eran muy respetadas, aparentemente muy respetadas, pero eran simples objetos de decoración y de, más allá del entretenimiento, porque estaban las mujeres respetables y las otras. Las mujeres eran un motivo para pasarla bien y para reproducir la especie humana o la especie de ese grupo. Pero digamos que Edith Horton, la autora, se rebeló contra eso, evidentemente, porque cuando escribió el libro hay algunos momentos en que usted se da cuenta de que ella con mucha sorna señala algunas cosas que los hombres sí podían hacer y las mujeres no. No, las mujeres eran objeto de adoración, eran objeto de encantamiento para los hombres. Estoy hablando de las mujeres de la clase privilegiada, no de las mujeres del pueblo. Estoy hablando de esas mujeres que eran adoradas por los hombres, pero cuya fogosidad masculina se saciaba en otra parte. Lo que me interesó de todo esto es que había mucha hipocresía. Es decir, se mantenían las formas, todo era muy sereno, muy tranquilo, podían hacerlo, tenían una riqueza incalculable en las manos, se dedicaban a la minería, a ser dueños de minas, o después de ferrocarriles, o de barcos. Es decir, los señores poderosos prácticamente no trabajaban y vivían de rentas, de lo que los antepasados habían ido acumulando. La historia es muy interesante y usted sabe que es una historia de amor, de una pasión que no se pudo consumar. Y es la historia de un joven que se llama Newland Archer, que en la película fue interpretado por Daniel Day-Lewis. Este Newland Archer, que tiene alrededor de 25 años, hijo de una familia de abogados, él también abogado, está comprometido con una señorita de la sociedad, Amy. Amy, a quien él ama, está enamorado de ella, pero su lado mafoboso no está todavía con ella, porque ella mantiene esa castidad que era imprescindible en ese momento en las mujeres de esa condición social. Él, después de estar comprometido con ella, haber tenido algunas liazones anteriormente con otras mujeres, y sobre todo con alguna mujer casada, conoce a una prima de la familia que ha vivido en Europa durante muchos años, que es pariente de la esposa de Amy y que se llama Ellen Olenska. Ellen Olenska, que en la película ha sido interpretada maravillosamente bien por Michelle Pfeiffer. Bueno, hay tiras y aflojas entre ellos. Hay una atracción que ninguno de los dos quiere admitir al comienzo. Él está comprometido con Amy, que es hija también de una familia muy poderosa. Pero después las cosas se van modificando por distintas circunstancias y Newland Archer, que es un caballero muy distinguido y muy correcto, se va sintiendo atraído por esta mujer que llega desde Europa con algunas actitudes más liberales. Ella venía desde Europa en 1870 u 80, cuando Europa, Francia, Alemania e Inglaterra estaban viviendo un apogeo debido a la revolución industrial y a ciertas costumbres que todavía, de alguna manera, en algunas capas sociales no habían incorporado la moral victoriana. Ella estaba acostumbrada a hacer su voluntad, haberse casado con un conde ruso y después se separó de él, se fue a vivir con el secretario del conde y finalmente decide volver a América. Cuando llega a América, se da cuenta que, o va, se va dando cuenta, aunque hay muchos en la familia que tratan de tapar la situación, de que ella es repudiada y rechazada por parte de esa sociedad tan hipócrita que mantenía las formas, pero que cuyos integrantes masculinos y también las mujeres aceptaban ciertas condiciones con tal de seguir adelante y aparentar que todo estaba bien. Eso me llamó mucho la atención. No hay peleas en esos matrimonios, no hay discusiones, todo está aceptado, sobre todo por la mujer. Se mantienen las formas, todo está bien. Mientras tanto, eso es en la superficie, mientras tanto, subterráneamente, las cosas no están tan bien. No le voy a decir cómo termina todo esto, pero el pobre Newland Archer, que se enamora locamente de esta prima de su futura esposa, que viene a vivir a Estados Unidos y que quiere protegerla porque se da cuenta que la otra parte de la sociedad, todos parientes entre ellos, relacionados, la repudia. La repudia porque ella viene de Europa con algunas actitudes que a ellos no los convencen. A ver, no hay mucho espíritu religioso, por lo menos no se advierte en el libro, entre esas personas. Me llamó la atención que Edith Horton, que perteneció a ese círculo privilegiado, dice que nadie leía allí. No había artistas en Estados Unidos todavía, excepto alguna compañía de ópera que llegaba y que se presentaba, todavía no había sido construido el Metropolitan. la ciudad de Nueva York estaba comprendida entre la punta de la ciudad de Nueva York, donde se unen el río Hudson y el East River, desde Battery Park hasta la calle 40. Todavía estaba ya pergeñándose lo que iba a ser el Central Park, pero no había construcciones más allá. Madame Olenska o Ellen Olenska se hace muy amiga de su tía, que es la matriarca de toda esa familia, de esa familia integrada por Newland y que después va a ser integrada por Amy, que además tienen relaciones entre ellos, parentesco. Ella se digamos, se mete bajo el ala de esa matriarca que es obesa, no se puede ya mover, que está siempre sentada en una silla y que lo único que hace es comer e indicar a los demás miembros de la familia qué tienen que hacer. Cuando Ellen Olenska se da cuenta de que el grupo social la repudia y que además Newland Archer se está entusiasmando demasiado con ella, ella que es una muchacha muy noble decide apartarse y toma una decisión puede volver o no a Europa porque su marido la está reclamando que después lo haga o no es otra cosa. Ella tiene parte de su fortuna que ha sido dilapidada por su esposo conde ruso pero todavía tiene como refugiarse dentro de la familia. Bueno, todo eso da pie a situaciones que a mí me sorprendieron porque no sé si en Argentina pasó exactamente lo mismo en esa época pero que había hipocresía sin ninguna duda y había sobre todo una gran ignorancia cultural. Nadie leía excepto Newland Archer que era uno de los pocos que periódicamente recibía libros desde Europa y él sí era un buen lector un hombre ilustrado un hombre que había tratado de superar esa medianía que tenía esa gente con mucho dinero pero con mucha ignorancia y sobre todo las mujeres. Él lamenta muchísimo casarse con por eso se llama la edad de la inocencia. La inocencia es la de Amy que aparentemente no se da cuenta de nada de lo que está pasando con su futuro esposo y con Ellen pero que después cuando termina la situación el relato del libro nos damos cuenta de que siempre supo que su esposo estaba enamorado de Ellen que no se concretó esa pasión porque Ellen se opuso porque era noble y porque defendía el territorio de su prima Amy que era la esposa después se casa con él tienen tres hijos la esposa de Newland Archer ¿cómo termina la historia? termina de una manera que posiblemente al lector medio no lo convenza igual que la película si usted la vio y bueno lo que prevalece en todo esto es la satisfacción de Newland de no haber cedido sus impulsos amorosos o pasionales haber dejado pasar el momento y darse cuenta que estuvo 30 años casado con una actitud muy correcta que había hecho lo que tenía que hacer porque era un hombre bastante firme en sus actitudes éticas y morales si eso le gusta o no al lector y al espectador es otra cosa bueno nos vamos a la película la película fue realmente encantadora la película de Martin Scorsese fue uno de sus filmes inolvidables donde la trama y la puesta en escena y las actuaciones fascinan a los espectadores ¿cuántas veces ha visto usted la edad de la inocencia? que tiene algunos momentos diferentes al libro pero que sigue la línea sigue la línea de ese personaje torturado de Newland Archer interpretado magníficamente por Daniel Day Lewis y que sigue la línea de esa mujer que tiene una actitud muy noble para no destruir el matrimonio de su prima Amy con Newland permite que se casen no hace nada él la cita un día para que se encuentren aunque sea una vez antes de que ella se vuelva a Europa pero ella hace las cosas de una manera tal maneja los hilos de una manera muy correcta y no permite que eso suceda nos quedamos frustrados todos porque queríamos con ver la concreción de esa pasión que tenía Newland por ella y que ella también sentía por él pero era más prudente más recatada como una buena mujer de su época el filme fue inolvidable lo hizo el gran Martin Scorsese que sigue trabajando afanosamente en pos del buen cine ahora sabemos que está pergeñando una película sobre la vida de Cristo estuvo incluso con Francisco nuestro Papa Argentino o el Papa Argentino dándole a conocer lo que piensa hacer y además una de las virtudes que tiene Martin Scorsese es involucrarse en cinematografías ajenas apoyándolas por ejemplo hace muy poco una película argentina que se estrenó en el festival de Sundance una directora argentina él la apoyó con la producción es magnífico este hombre es magnífico muy católico él ha reparado muchas películas ha tomado en sus manos la remasterización de muchos filmes gracias a él se han conservado películas que si no de otra manera hubieran venido a parar quien sabe qué a la degradación y hay filmes maravillosos usted lo sabe muy bien Martin Scorsese es uno desde aquel famoso taxi driver hasta ahora es uno de aquellos productores o directores norteamericanos que chapó por todo lo que han venido haciendo bien les voy a dejar quiero agradecer a Maidana Libros del hipermercado libertad por haberme facilitado esta edición de la edad de la inocencia que es muy nueva hay otras ediciones anteriores pero esta es muy nueva como ya le dije agradezco la presencia de todos ustedes agradezco la presencia de Gustavo detrás de la cámara y bueno será hasta cualquier momento en que volveremos para pasarlo de la mejor manera posible dentro de este mundo fascinante que es el mundo del arte y del entretenimiento un beso grande para todos no se olvide suscríbase chao hasta siempre no se olvide no se olvide de la mejor